¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Days Gone. ¿Cómo andan gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio. Si no se han perdido el pasado sabrán que estuvimos intentando limpiar una invasión de zombies mientras estábamos intentando desbloquear un punto de control de enero. Las cosas no salieron para nada bien porque la verdad que no conocíamos la mecánica. Intentamos matarlos de varias maneras en lo que fue todo el episodio pasado. No resultó de ninguna manera. Fuera de la cámara estuve probando varias veces alguna cuestión de hacerle trampas y usar las cosas explosivas en lo que es el escenario. ¿Dónde estamos actualmente? Bueno, en el mismo lugar de lo que fue el episodio pasado. La horda zombie sale de lo que son los vagones que están allá atrás. Lo que es el punto de control de enero está abajo. Es una zona que no se puede acceder a no ser empujando un vehículo y después subirse a su techo y ahí poder subir al techo de lo que es enero. El problema es que cuando subimos al techo de enero se lurean lo que son los zombies y salen una tonelada. Salen una tonelada. Estuve investigando un poquito, como les comenté fuera de cámara, los alrededores de este lugar. Hay varios lugares que podemos setearle trampas. Por ejemplo, del lado de atrás hay varios explosivos o barriles que explotan para poder, bueno, lurearlos hasta ahí. Explotarlos. Seguir corriendo por el escenario. Seguir usando cosas que explotan en el escenario para poder matarlos. El tema es que la movilidad que tiene nuestro personaje, Deacons, es muy lenta comparado con lo que es la horda y nos alcanzan y nos termina de matar. Lo que podemos hacer para poder ganar velocidad es usar la moto y, bueno, movernos por el escenario lureándolos a los explosivos y reventándoselos en las patas para empezar a matarlos. Ahora, estuve, como les digo, planeando y probando fuera de cámara bastantes cosas. Vamos a cerrarlos con la moto en un punto que tengo pensado dejarla para después subirme, moverme por el escenario y lurearlos a zonas donde van a explotar los explosivos. Denme un segundito. Esto lo voy a dejar acá. Una marcha atrás rabiosa. ¿No tiene marcha atrás, moto? Ah. Voy a intentar canalizarlo por aquel vagón donde ven ahí atrás, que está abierto. Me falta una cosa que ahora la voy a ir a buscar. Denme un segundo. Tengo que agarrar un barril de combustible que está allá del otro lado. Voy a setearlo en la puerta de lo que es ese vagón. Y del lado de atrás hay dos explosivos que los voy a usar con un distractor para que bajen de lo que es el vagón donde están ahora. Y bueno, después empezar a reventárselos en las patas y empezar a matarlo. La cagada que en el episodio pasado llegamos a matarla casi toda la horda. Nos quedó uno solo y el pica por no gastar balas de AK-47 lo mató. Loco, nos faltó un único enemigo en esa horda. Un único enemigo en lo que fue Trice en el episodio pasado. Lástima que no lo pudimos matar. Pero bueno, una cagada. Es lo que hay. Bueno, como les digo, voy a intentar canalizarlos por acá. Esto va a ser una de las cosas que vamos a reventar. Lo que es en la zona creo que hay cuatro barriles de combustible. Porque necesitamos uno después para apretar lo que es el generador adentro de lo que es la cuestión de enero. Así que con cuidado. Después tenemos otro explosivo ahí en la punta. Que también lo voy a usar. Voy a setearme lo que es el distractor. Denme un segundito. Distractor acá. Y después abajo de lo que son los vagones. Hay también una cuestión ahí para poder reventar. Allá abajo como lo pueden ver. Ahí. Donde va a caer el distractor. Pero no lo voy a tirar ahí. Lo voy a tirar un poquito más para el costado. Para que bajen lo que es este... Ah, voy a guardar la partida. No, no, no es importante. No es importante. Vamos a tirar el distractor al costado de lo que es el auto. No lo quiero tirar sobre lo que lo explota. Porque cuando lo quiero disparar de lejos. Le voy a pegar a algún zombie en medio de lo que revienta. ¡Vamos, bachos! Hoy tiene que salir. Hoy tiene que salir. Allá sale todo lo loquito. No me voy a asomar todavía por un tema de que... Me van a ver. Ahí, ahí. Cuando se acumulen un poquito. ¡Vamos, vamos, vamos! No sé cuántos murieron ahí. No murieron muchos, boludo. ¡Qué onda! ¡Ay, no! Volví a usar ese. No sé cuántos maté ahí. Me parece que no maté a ninguno, boludo. Mierda, mierda, mierda. Mierda. Subiste a la moto. No maté a muchos. Subiste a la moto, pelotudo. No maté a muchos, boludo. Venga, 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 venga. Ahí, vamos. Ahí. A ver que se acerquen. No sé cuántos maté, pero nos seguimos moviendo por el escenario. ¡Uy! Mierda, 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 mierda. Y ahora de este lado hay cosas para explotar también. Acá hay un barril más. Venga, 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 venga. Bájate. ¡Vamos, vamos, vamos! Quédate cerca la moto, boludo. Venga, 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 venga. No sé cuántos maté. ¡Dale, pica! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí hay otro más para reventar. Pero no, no, no voy a usar ese. Voy a usar el que está allá atrás. El que está acá en el piso. Quitito, quitito, quitito. ¡Vamos! Vengan, gorros. Y de paso también puedo usar cocteles, molotov. Venga, 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 venga. Pará, cocteles, molotov. Cocteles, molotov. ¡Vamos! ¡Cócteles, molotov! ¡Vamos! ¡Ay, no te puedo creer, boludo! ¡Curate, pica! ¡Curate, pica! Pará, 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 pará. Ponete la pistola, boludo. Pistola. No voy a matar ninguno, creo. Mierda, me faltan algunos todavía. No salió muy bien. No salió muy bien, pero el planeamiento sería ese. Quedan algunos todavía, boludo. ¿Quién te parió, flaco? Mierda, 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 mierda. Pará, curate. Estamos bien. Estamos bien. No, no estamos tan bien. Pensé que íbamos a estar mucho mejor. Pero vamos a probar de vuelta esa mecánica. La idea es así. Es moverse en el escenario, usar los barriles de explosión. No sé cuánto llegamos a matar. Me parece que en el primer trail, cuando salimos cagando, no exploté el que estaba acá atrás. Ahí la cagué. Ahí la cagué yo porque tengo que explotar este, pararme por acá, esperar que vengan para acá, reventarlo y después ir corriendo para lo que es el vagón y de vuelta, setear todo eso. No voy a poder... Este punto de control que se guardó no me sirve porque todo lo que reventamos ya no se respawnea. Así que tengo que agarrar la partida, setear la moto de vuelta allá atrás, ponerle el barril de explosión ahí en el medio de vuelta y hacer todo de vuelta. Este loquito no sé qué onda, boludo, que se liberó solo. Más recompensas. No sé, se lurió solo. Estaba ahí atrás de los vagones. No sé, se ve que me escuchó. Está seteado lo que es el barril de explosión. What the fuck? Me cienes. Ah, se ve que salieron. Mierda, me pegó el guacho podrido este, bo. Se ve que salieron, boludo, del vagón. No me di ni cuenta. Había varios ahí que estaban parados, quietos. Capaz que me escucharon cuando moví la moto y la seteé ahí donde la ven ahora. Ahí al lado. Dale, flaco, morí. Estoy escuchando allá que hay más gente, boludo. No sé si están bajando. ¿Qué onda? Muere. Ahí murió. Genial. Durate. Full vida. Perfecto. Hacete otra vida, otra venda más. Porque el voloto que estamos al máximo. Todos contentos. Ya tenemos, como les digo, seteado ahí lo que es el barril para que explote. Vamos de vuelta a setearnos. No, la conciencia de tu hermana, Deacon. Ahí. Ahí está perfecto. Ahí está seteado perfecto. ¿Y eso? Escuché como un motor, boludo. No sé por qué mierda bajaron. Capaz que escucharon la moto y bajaron corriendo, boludo. No sé. Bueno, distractor. De vuelta. Vamos de ruiva. La idea es explotar ese, después el de acá atrás. Me olvidé de este. La idea es moverme a ese. Capaz que me pongo un poco más lejos. No sé, vengo para acá. Me pongo acá, lo exploto y que corran para este lugar. A ver, flaco. Ponete ahí de vuelta. Vamos. Ahí. Me dio la impresión de que con el distractor no maté a tantos cuando explotaron ahí abajo. Dale, oh, manga de cornudo. Vamos a matar a esta horda, loco. Es una vendetta que les tengo. Me quedo con la sangre en el ojo en el episodio pasado, loco. Horrible, oh. Ahí, 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 flaco. Ahí, quietito. No sé cuántos maté ahí, no importa. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos, vamos. Ah, vienen pocos, boludo. Vienen dos nomás. Anda a cagar, vos. Ah, no salió bien eso ahí, vos. Que murieron muy pocos, boludo. Flaco. Mierda. No, no salió bien. No salió bien. Están agarrando por abajo, boludo. No entiendo nada, vos. What the fuck? ¿Por qué están pocos, boludo? ¿Por qué están pocos? Mierda, no tengo esta mina. No tengo esta mina. No tengo esta mina. No entiendo por qué están poca gente, boludo. No, no me queda muy en claro. Flaco. Vení para acá. Ponete el hacha. Muere. Muere, muere, muere. Mierda. Cuidado. Curate. No, no, boludo. No entendí por qué había dos o tres nada más. No bajaron todo lo del vagón. No entendí. Bueno, la tercera tiene que ser la vencida. La tercera tiene que ser la vencida. Así que vamos a meterle de caña. Tenemos todos los distractores. Tres coqueles, molotov. Todas las vendas. Bien. Distractor. Venga. Vamos por ahí. No sé si los distractores los vamos a poder craftear después, boludo. Porque solo tengo dos. Es un tema, boludo. Voy a correrme para acá. Como hice hoy. Se ve que vienen corriendo todos para acá después, boludo. Bajen, vamos, boludo. No son tantos, boludo. Me han dicho en otros comentarios que hay hordas de 300 zombies, boludo. Y estos no son muy grandes, eh. No sé cuántos murieron ahí. No es importante. Vamos. Venga, 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 venga. A ver ahí. Murieron. No sé cuántos murieron ahí. No importa. Vamos, 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 vamos. Vamos arriba. ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen, boludo? No sé cuántos más de ahí, boludo. Subiste el aguato, dale. Apretamos el shift. Uh, qué rico. Dale, 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 dale. Dale ahí. No sé cuántos maté, boludo. Me parece que no maté ninguno, amigo. What the fuck? Qué cerquita que estuvo eso. ¿Cuánto queda? No quedan tantos, boludo. Uy, casi me como en la construcción. Vamos, vengan. ¿Dónde está la explosión? Acá, 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 acá. Ay, casi la activo. Ojo pica. Ojo pica. Queda gente ahí arriba todavía, boludo. Qué increíble, boludo. Se quedaron parados hacia allá, boludo. Vengan, vamos, cornudos. Se me quedo en el pasto. No pasa nada. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver ahí. No maté ninguno. No me rompa las bolas, boludo. No me jodas que no maté ninguno, boludo. ¿Cuánto maté ahí? No, 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 no. Venga, vamos, venga. Cerquete, vamos. No maté ninguno, boludo. Mierda. Dale, dale, pica. No, pica, movete. Mierda, casi la como ahí, boludo. Casi la como de gratis. No quedan tanto, boludo. No quedan tanto, no quedan tanto. Bueno, no sé si no quedan tantos, boludo. Vamos a usar acá 47. Como si no hubiera un mañana. Curate. Curate, pica. El X. Estoy apretando el X y no se cura el cornudo, boludo. ¿Qué onda? A ver, algo que explote por acá. No estoy viendo acá algo que explote por acá, boludo. Hola, ¿cómo le va? Recargá, dale, boludo. Murieron. Allá hay otro más. Blago, dale. Es que te meto hacha. ¡Toma, en tu lomo! Mierda, se me rompió el hacha. Ojo allá que hay un franco. En el episodio pasado nos rompieron el ordo de los francotiradores de ahí. Cuidado. No te vayas muy lejos, boludo. Bien, ahí murió. A ver si murieron todos. Decime que murieron todos, boludo. Con toda la vuelta que hicimos. Recompensas. Estoy agarrando las orejas. ¡Murieron! Boludo. Murieron. Decime que murieron. ¡Uh! Decime que murieron. Lo primero que voy a hacer es guardar la partida. Me queda la duda si guardando la partida se regenera. En lo que en el episodio pasado, después de haber matado a una cantidad enorme de esa horda, me... ¿Qué figura la retícula todavía, boludo? Pará. Coctel de molotov. Uno. Dos. Bueno, tres al máximo. Y vendas. Creo que no tengo... Bueno, puedo hacer dos más. Pronto. Ojo, coctel de molotov en la mano. ¿Por qué estoy viendo que está la retícula del enemigo todavía? Debe quedar alguno vivo por ahí en la vuelta. Voy a empujar la camioneta. Y vamos a ver de activar lo que es... Ahí hay un barril. Mirá, boludo. Genial. Me viene divino. Como anillo al dedo viene. Boludo, lo pudimos matar. No costó tanto ahora porque, como les digo, fuera de cámara probamos bastante. Pero, boludo, costó. Igual hay un enemigo vivo todavía. El generador está atrás de lo que es esta reja. Tengo que tirar un barril para ir atrás. Bien. Esto, evidente, no voy a poder entrar. Ya sé, tarado. Tranquilo. Voy a tener que mover esa camioneta. Ya sé que la moto está ahí tirada. No importa. No quiero guardar la partida por si se regenera lo que es la horda, loco. Repito, en el episodio pasado, después de haber matado un montón de bichos, guardamos la partida y... No sé, se regeneró la horda. No entendí qué pasó. Uy, boludo. Al fin la pudimos matar. Costó, pero tremenda vendetta le metimos. Debe haber alguno vivo por ahí. No sé si está regenerada. Creo que no. Para, subí, dale, boludo. No, no te puedo creer que no puedas subir, boludo. Ya está. Acercate ahí. ¡No sube! Yo no lo puedo creer, boludo. ¡Ah! Agachate. ¡La horda murió! Queda uno vivo. Ah, allá hay uno vivo. Me da miedo de dispararle, boludo. Te juro que me da miedo de dispararle por un tema de que... Llegan a ver más de uno. Ahí adentro hay gente todavía. Vamos a desactivar todas las cuestiones. ¿Qué es esto para cuando activemos el generador que no se alarmen los zombies que están vivos alrededor? ¿Y eso qué fue? Escuché a alguien andando en moto, boludo. Tiene que haber... Allá hay otro más, mirá. Son dos altavoces que hay en el área. Pronto. Genial. Y acá en este borde no creo que haya ninguno. Creería de que no. Bueno. Activamos el generador. Supongo que no. ¿Y cómo mierda? Ah, abriéndose las puertas nomás. Joder, ¿no? Lo necesito. Shit. Me da miedito, boludo. Me da un miedito. Ya está. Just off. Este lo dejamos para metérselo en la moto ahora después cuando salgamos. Si es que podemos salir de acá. Y prendelo, flaco. Sí, ahora sí. Decime que quedó como punto... Aquí, vamos. ¿Guardó la partida? No sé si guardo la partida. Pero esto quedó como punto de viaje rápido ahora. A ver. No, todavía no quedó como punto de viaje rápido, boludo. ¿Qué tengo que activar para que quede como punto de viaje rápido? Esto es un contenedor. Un detector de miedo. Justo lo que el doctor ordenó. Estas son las inyecciones que tenemos para poder subir lo que son las estadísticas. La última vez habíamos subido salud. Resistencia sería para la estamina. Y la concentración para el estilo death age. Que todavía no tenemos activada lo que es esa función. Vamos a ponerle death age. Porque eso seguro que en el futuro no va a venir muy bien. F. Concentración. Punto de control de enero. Bien, loco. Lo tenemos desbloqueado, boludo. Ay, qué increíble. Ahora que estoy acá tranquilo. Campamento completado. Bla, bla, bla. El fin del mundo. 17%. ¿Qué cosa debes hacerlo? No sé lo que tenés que hacer, boludo. No me importa ahora. Lo que me importa ahora es guardar la partida. ¿Por qué tengo la retícula tan en rojo, boludo? No sé por qué tengo la retícula. No puedo guardarlo. No puedo guardar la partida. Ah, porque tengo un enemigo cerca, boludo. Debe ser por eso. Lo que falta ahora, boludo. Que vaya a matar a los que faltan. Y si gatillo la horda de vuelta. Me corto la chota, boludo. Vamos a hacer una cosa. Voy a lurear el que está ahí arriba. No sé cuántos quedarán, boludo. No tengo ni idea. ¿Puedo subir por acá? No, tengo el alambrado. Dale, dale, dale. ¿Esto se abrió? Sí, bien. Entra. Voy a farmear todo lo que haya acá adentro. Antes de matar a los locos que quedan allá arriba. Y vemos qué onda. Decidió que dejame un poco con la moto. A ver si puedo guardar la partida, boludo. No me deja guardar la partida allá adentro, boludo. Ahí me tendría que dejar. Sí, ahora sí. Bien, me deja. Guardo acá. Me voy a hacer loco de ir a lurear a lo que están allá arriba. Porque hay gente ahí. Ah, acá hay cosas para agarrar. Un combo. Tres por uno. Y adentro de lo que es el nero encontré una grabación. Que calculo yo, voy a hablar de las cagadas que estaban haciendo acá adentro. ¿Dónde están? Ah, están abajo. Allá hay uno, mirá. ¿Bajaron? Uy, boludo. Arriba del contenedor hay gente todavía. Ay, este está enfrente mío, boludo. No me dio cuenta. ¿Qué pasa? Vamos, cornudo. Se siguen lureando los enemigos, boludo. ¿Qué onda? No sé cuántos quedan, boludo, pero... ¿Cuántos quedan? No sé. Quedan... Algunos que otros quedan. Así que... Me dan cachito. Venga, 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 venga. Vení para acá. Bajen, vamos. ¿Cuántos murieron? No, es una horda, boludo. Vamos a hacerle la gran bobona y voy a intentar eliminarlos a todos. Ocultándome en los pastos y esas cosas. A ver si me puedo ocultar acá, me detectan. No creo que me detecten porque no me vieron que me metí acá. ¿Y allá qué hay? Bueno, no es una horda. Son pocos zombies los que hay ahí en la vuelta. Así que vamos a terminar de limpiar la zona. Vamos a agarrar todas sus orejas. Y nos ponemos ahí a escuchar lo que es la grabadora de enero. Que, como les digo, adentro hay algo para poder interactuar. No estoy seguro si la horda se termina de morir o no, boludo. Ahí arriba siguen habiendo zombies. Demasiados para mi gusto. No tengo muy en claro qué onda, boludo, pero... Siguen apareciendo como si no hubiera un mañana, boludo. Y ahora me están corriendo. Vamos a esconderme en los pastos acá. Que se vayan a Narnia. Mirá todos los que vienen, boludo. No, no me queda... ¿Me encontraron? No, no me jodas que me encontraron. No, 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 no me encontraron. No, no me encontraron. Mirá todos los... Me encontraron, boludo. ¿Cómo me vieron, va? No, no entiendo, boludo. Para mí que la horda no se muere nunca, entonces. Nosotros activamos el punto de control y todo. Y los bichos siguen apareciendo. No, no tengo ni idea, gente. Inclusive estoy dando vueltas en el escenario farmeando, pero... ¡Oba! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mierda, que te parió, loco. Tomá. ¡Ay, la red! No importa. No, no sé si se muere la horda o no se muere. Para mí no se muere. O sea, limpiamos completamente el escenario y fue a aparecer de vuelta, después de dar tanta vuelta acá en el escenario farmeando todo lo que había. Y reaparecieron. No lo sé. Voy a terminar de agarrar las orejas que estaban acá en los alrededores. Que no sé dónde quedaron ahora, boludo. Cada vez que los zombies quedan muertos, caminás por los alrededores y vas agarrando las recompensas que son las orejas de los bichos. Vamos a activar la grabadora y nos vamos para otra misión. Esa horda no sé qué onda, loco, pero no muere. Todo pronto. Vamos a activar lo que es la grabadora, que estaba acá adentro. Las zombies, como ven, la retícula, siguen adentro del contenedor o el vagón del tren. No tengo ni idea. Quedarán ahí quietitos. Ya lo que es el punto este quedó como punto de viaje rápido, así que no es un problema. Es más, ahora creo que no puedo viajar rápido porque no estoy cerca de lo que es la moto. Creo que ahí abajo me lo dice. No importa. ¡Grabadora! Señor, tenemos un problema. Tenemos muchos problemas, soldados. ¿De cuál de todos hablan? Hay otro tren. Que se aproximan. Que esa gente retroceda. Que retrocedan. Contacta al comando. No tenemos más espacio. Necesitamos otra docena de retroexcavadoras aquí o cerraremos este sitio. Señor, no comprende. Por supuesto que no. Esos idiotas de Portland no escuchan. Les dije que no tenemos espacio aquí. Tenemos tránsito acumulándose hasta Fairwell. Todos los catres de aquí hasta Chimorte están llenos de gente desamorándose hasta por los malditos horas. ¡Soy el tren! Nadie está contestando. ¿De qué diablos me estás hablando? De radio. Nadie lo está contestando. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Problemas! ¿Problemas? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, supongo que los trenes no pasarán pronto. ¿Sí? Siempre diciendo algún comentario choto, boludo. Bueno, ahora que estamos al lado de la moto, en teoría vamos a poder hacer un teleport hasta lo que es Nero, ¿no? No me deja. No puedes usar el viaje rápido, está muy cerca de tu destino. Está, pensé que me estaba diciendo algo de lo que era la horda, boludo. Me cagué todo. Pensé que no podíamos matar la... Teníamos que limpiar la horda para poder usar el viaje rápido. Pero no, no es el caso. Bueno, loco, costó un poquito el tema de la horda, pero le agarramos un poco la mano. No lo tengo claro el tema de si necesariamente tenemos que limpiar el vagón para que los locos se dejen de spawnear. No lo sé. Eso lo voy a tener que investigar fuera de cámara. Ustedes comentenmelo ahí en lo que es el comentario. Vamos a concentrarnos en hacer alguna otra misión para así... Ah, tendría que volver lo que es el campamento este porque me parece que ya subí de level. Y para poder comprar alguna que otra mejora. Vamos a chumear misiones. Tenemos solo dos misiones disponibles. Una de que tenemos que ir a quemar el cuerpo de Álvarez. Álvarez en su momento fue una que habíamos conocido que fue ex viajera de nosotros. Y que Leon, otro que matamos en lo que fue la serie, en el comienzo de lo que es el juego. Había eliminado en su momento. Y la loca, bueno, se ve que el cuerpo quedó ahí tirado. Tenemos que ir a quemarlo. Y después otra secundaria que se llama... Ella viajó con nosotros, es esa la de Álvarez. Y esta, buscar los medicamentos de Leon. Leon es el que habíamos matado en el comienzo de la serie. Acá lo tienen a la derecha. No sé. Claro, este es el que tenemos que ir a buscar las cosas al cementerio. Bueno. Pero no vamos a ir a hacer ahora ninguna de esas misiones. ¿Por qué? Porque me acordé de un detalle de lo que fue el episodio pasado. Cerca de este lugar, esperen que le voy a sacar el tema que no se siga la misión. Seleccionar, deseleccionar. Ahí, para que no se aparezca arriba a la derecha. Si no se acuerdan de lo que fue el episodio pasado, para allá... En un momento dado, en el episodio pasado, apareció un flaco con francotirador. Y me empezó a cagar a tiro. Voy a ver a ver si hay algún campamento por aquella zona. Vení, flaco. Subiste la moto, dale, boludo. Subiste la moto, muchachos. Ya está full lo que es el combustible, no es un tema. ¿Y eso? Ah, es un palo que estaba ahí arriba. Voy a agarrar el camino ese para allá, a ver qué onda, a ver si hay un campamento o no. Creo que era por acá. ¿Dónde fue que me atacaron? ¿O era la otra carretera? Pa, no me acuerdo, boludo. ¿Qué carajo fui yo? Ah, fui yo que frené, boludo. Mierda. No, 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 no. Túneles yo no quiero saber nada. Acá hay un patrullero, lo voy a lutear porque siempre tienen balas. Venga para acá, querido. Dale, boludo, luteá. ¡Ah, hay un túnel ahí adelante! No sé si va a ser buena idea. Me parece que no era este el camino donde fue que nos cagaron a tiro en el episodio pasado. Creo que era para el otro lado. Si ponemos el mapa... Creo que era para acá. No, era para acá arriba. Era para acá arriba. Bueno, voy a fijarme acá en los alrededores, a ver si no hay nada más para lutear. ¿Qué onda con esto? ¡Ay, la mierda! ¡Qué cagazo, flaco! ¡Ah! ¡Uy, son dos, boludo! ¡Mierda! No me acuerdo cómo se prendía la linterna. Ahí la prendí. ¿Y aquel, boludo? ¡Mierda, guacho! Si me oculto acá, ¿no me ven? No creo. ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Olé! ¿Qué pasó? ¡A comer la doblada, guacho podrido! Con un pedazo de palo lo voy a matar. Me parece que no, ¿no? ¿Qué pasa, guacho? No voy a gastarle bala. Vamos a terminar de matar a estos dos zombies que están acá, que no va a ser complicado. Bueno, si no me muerde. Y volvemos para lo que es el campamento de negro y agarramos el otro camino para el otro lado. Me endulcé, boludo. Me endulcé con el túnel. ¿Me meto por el túnel? ¡Fa, loco! Me endulcé. Ahí adentro de este contenedor hay algo. El problema de los... ¡Uy! Esa sangre no es buen presagio. El problema de los túneles es que cuando tenga que salir cagando de acá... No sé si la estamina me va a dar para llegar a lo que es este... ¿Cómo es? La moto, boludo. Acá no hay una mierda. ¡Fa! Me endulcé, me endulcé. Quiero explorar este pasillo, a ver qué onda. Acá hay un vagón. Un vagón. Un capó, digo. Tengo que agarrar chatarra para poder compensar la que gastamos para poder reparar lo que es el palo. Esto está cerrado. Allá del otro lado hay una puerta abierta. Ya me la veo. No va a estar bueno esto. No va a estar bueno. Va a aparecer algo. Escuché una moto. Bueno, mi moto... Está ahí quietita, no pasó nada. No va a estar bueno esto, pica. ¿Qué carajo estás haciendo dentro de un túnel, hermano? Recién... ¿Qué agarraste? Un trapo. Uy, loco. Estos no tienen alarma. Los vehículos que tengan alarma no los voy a ni tocar. Nos vamos a dar cuenta de los que tienen alarma porque arriba del capó, ahí al costado de lo que es el volante, figura como un ícono rojo perpadeando. Bueno, hay una mierda. Ay, no. No, 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 no. Mierda. Estoy en el horno, boludo. Estoy en el horno porque me estoy regalando metiéndome en un túnel que no es por acá. No sé a dónde poronga estamos yendo. Si aparece algo mágico... Bueno, lo mostraré. Seguiré farmeando tranquilamente todo esto y si no pasa nada volvemos a lo que es el campamento de enero y nos vamos para el otro lado. ¿Qué pasa? Bueno. El flor de cagazo que me dio el bicho, boludo. Se ve que estaba acostado o algo porque no lo vi. ¿Cuál es la linterna? Vamos a quedarnos acá. ¿Qué cagazo que me dio el bicho de mierda, boludo? ¿Me ven? ¿Me están viendo? No, no me ven, no me ven, no me ven. Vamos a matarlo de espalda. Menos mal que son solo dos. Estábamos casi por llegar al final de lo que era el túnel. Se ve que bueno. ¿Se van a dar vueltas o qué van a hacer? Agarramos un hacha, boludo, que mete tremendo daño. Perfectamente los puedo ir a cagar a palo y después reparar la concha tarra que tengo acá en el área. ¡No! Miralo el guacho, boludo. Le falta un brazo, así que no es un problema. ¡Opa! ¿Qué pasó? ¡Mierda! Ojo con el de atrás que le falta un brazo. ¿Qué es eso, boludo? Le falta un brazo, le falta todo. ¡Curate, curate, pica! ¡Curate, curate! ¡Copía vida! Bien, el tema de la... ¡Le falta otro brazo, boludo! ¡Toma! ¡Pegale, boludo, que ya está por morir! ¡Ahí tenés, corruido! ¡Fua, loco! Pegan una vez y te bajan toda la vida estos guachos podridos. Hacete venda, vamos. Otra venda más. Creo que gastamos tres. No. Bien, perfecto. Podría haber usado un coctel o los dos y todo tranquilo. Pero no, el pica quiere siempre ahorrarse materiales. Vamos a agarrar para reparar el hacha. Gracias. Después cuando volvamos para lo que es la moto, que está allá al final del otro lado del pasillo, me luteo toda la chatarra que vengo me encontrando en el camino. Pero acá ya estábamos por llegar casi al final. Allá se ve el final del camino. Y el bicho de mierda estaba acá atrás del muro. Salté el muro y se ve que le pisé los huevos, porque el loco saltó de una. Seguimos farreando. What the fuck? ¡Qué pedo! Muy al pedo, boludo. ¡Se salta el muro! Bueno, está, no sé. Este. De vuelta. Si veo que no pasa nada mágico de nuevo. Volvemos a la moto, que quiero ir a encontrar el francotirador que vimos en el episodio pasado, loco. Hijo de la madre, me atacó de la distancia, casi me parte el orto. No ha pasado nada mágico en el camino, pero estamos en el otro extremo de lo que es el puente. Y hay una especie de... Otro sitio de enero. Bueno, me pregunto si hay algo en esa unidad médica móvil. ¡Oh! Mirá, ¿y los desbloqueamos? Pá, tengo la moto en el otro lado, boludo. Estaría interesante desbloquear esto acá. Ya que estamos... No estoy viendo que haya zombies, por lo menos. Bueno, lo que es farmeo pica... ¡Oh, contenedor, mirá! Dame algo útil, flaco. ¿Qué tenés? ¿Y eso? ¿Un fusible? Sí. ¿Fusible? ¿Para qué mierda se verán los fusibles? No tengo ni idea. Vamos a intentar pararnos arriba del techo de lo que es el campamento de enero. Enorme este lugar, boludo. Me preocupa que la moto quedó allá del otro lado. Me preocupa muchísimo. ¿Qué es esto? Fusibles de la UMM. Si a una UMM le faltan fusibles, puedes encontrar repuestos en los puntos de control de enero. Bueno, acabamos de agarrar un fusible. Bueno, acabé de agarrar un fusible, así que bien por nosotros. ¡Ah, acá lo puedo poner! Pero no, 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 no. Primero, eso tenemos que desactivar. Los parlantes. ¿Qué fue eso? ¡Ah, hay un enemigo ahí atrás! Veo la retícula. ¿Hay uno solo? Me quedo tranquilo. Tengo un H igual, así que si... ¡Ah, ahí puedo escalar capaz! Vení para acá, guacha. Vení para acá, vení para acá. ¡Pronto! Uno menos. Bueno, me preocupa un poquito que vemos muchos contenedores de explosión ahí, los que usamos para poder limpiar la horda en el coso pasado. Bien, bien, podemos subir, tranquilo, vamos arriba. Vamos a tener otro punto de control de enero. Bueno, este episodio se trató de limpiar el punto de control de enero. El primero con una horda machaza que nos violó a más no poder en el episodio pasado. Y hoy este que está... Ah, me falta encontrar... No, este era con fusibles, dijimos. Fusibles, fusibles. Escuché un enemigo. Métale el fusible, flaco. Sí, ahora sí está bien. Pronto el pollo. Bueno, con eso bastará. Muy bien. ¿Puedo entrar? Supongo que no haya energía. ¡Ah! Tengo que meterle acá el combustible de este generador. El tema que... Tengo que buscar un barril por acá. Allá. Corre que corre, flaco. No. ¿Qué es esto? No sé qué mierda fue lo que agarraste ahí, boludo. Está agarrando cosas muy raras. No sé qué carajos son las cosas que agarra de vez en cuando. Bueno, tengo que buscar un barril de combustible por acá. Necesito meterle combustible al generador. ¡Ay, mirá! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos, carajo! Pará, ya te lo agarro. Eh, acá... ¿Qué mierda es eso? Escucho un enemigo. Escucho un enemigo. Está viniendo de acá al lado. Mierda. Tenés todo el escenario para poder caminar, flaco. Y venís a romper las bolas acá, boludo. Allá se está lleno para la izquierda. Quitito, quitito, quitito. Allá atrás escucho otro más. ¿Dónde estás? Quitito. Tengo que ir a buscar la moto, boludo, también. Va a ser un tema traer la moto hasta acá. Va a ser un tema, boludo. Pronto. Vamos a agarrar el barril. Le metemos combustible al generador. Lo prendemos y tenemos otro punto de viaje rápido. Dale, boludo, agarralo. Pronto el pollo. Métale de caña. ¡Vamos! ¡Vamos arriba! Este episodio se trató de limpieza del punto de control de enero. Metele de caña. ¡Muy bien! Tenemos luces verdes. Esa siempre son. Maldita sea, esto los atraerá a todos. ¿Había un altavoz? Yo no te puedo creer que había un altavoz. Oh, shit. ¿De dónde mierda se están llamando? ¡Ay! No te puedo creer. Mirá dónde había una cuestión. Había parlante por todo el lado, boludo. Ay, no te puedo creer, boludo. Y no tengo la moto. ¡No tengo la moto! ¡Mierda! Me tengo que ocultar, boludo. Me tengo que ocultar en unos pastos o algo. Mierda, 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 mierda. No tengo esta mina, boludo. Yo no lo puedo creer, boludo. ¿Dónde hay pastos acá, boludo? Me voy a meter adentro de lo que es el túnel. ¡Carajo, boludo! ¡Mirá! No lo puedo romper, boludo. Vamos a buscar la moto y volvemos. Que quiero guardar la partida también, boludo. No, si es que me dejan, boludo. Mirá todo lo que me están siguiendo. Corre, 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 corre. Me está siguiendo mucha gente. No sé si voy a llegar en la moto, boludo. Va a ser un tema esto. Curate. Cuidado. ¡Salte! Coctel no lo toco, coctel no lo toco. Coctel no lo toco. Toma. Ay, no. Encima le tiro coctel no lo toco y se lo tiro mal, boludo. ¡Vamos, flaco! Ahí tenés. Mierda. Coctel no lo toco. Corre, pica, dale. No tengo esta mina, boludo. ¡Mierda! Me van a matar, boludo. Yo no lo puedo creer, boludo. ¡Salte! ¡Vamos! Un poquito de tiempo, ganamos ahí. ¡Curate, pica! Estoy apretando el X y no se cura el cornudo. Toma. Ahí tenés. Me tocó de vuelta. Me tocó de vuelta. ¡Curate! Mierda, mierda, mierda. Ahora tengo un poquito de estamina, vamos. ¡Paa! No salió muy bien la movida, boludo. Allá está la moto. ¡Allá está la moto! Vamos a alejar un poco del área. Vamos a calmarnos un poquito. Y te voy a volver al negro para poder desbloquear lo que son los parlantes. Eso, boludo. A ver, dale, 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 dale. ¡Bien! Nos alejamos. Y después volvemos a ver qué pasa. No sé si va a ser buena idea meterme con la moto por todo el túnel. Pero, bueno, vamos a ver qué sucede. Igual tengo un punto guardado ahí atrás. Voy a tener que desactivar lo que son los parlantes para poder activar la cuestión de enero. No me di cuenta que salían cables de lo que era el techo. ¿Qué problema, boludo? Bueno, en realidad la moto la voy a poder dejar acá, aparentemente. Sí. Ahí se ve como que en el mapa está resaltado en blanco. Que quiere decir que capaz que hay ruido. Sí, es evidente que es algo de ruido eso. ¡Ufá, boludo! ¿Tengo silenciador con esto? Sí, tengo silenciador. ¡Qué mierda, vos! Entonces tengo que fijarme en todo el campamento. A ver si hay parlantes por todos lados. No sabía ese pequeño detalle, boludo. Bueno, ahí veo enemigos. Vete quietito. ¿Qué es? ¿Está muerto? Va, muerto no, perdón, desactivado. Ahí desactivé uno de los parlantes. Voy a desactivar el otro. Igual como les digo, tengo guardada la partida, no es un tema. El otro está allá del otro lado. ¡Vamos! ¡Mierda, me quedé sin estamina! ¡Mierda! Parlante, ¿dónde está el parlante? ¡Allí! Acá está el parlante. ¡Mierda! Me violaron de parado, boludo. ¡Bien! Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Porque tenemos que romper dos parlantes más. No me di cuenta de eso. Vamos a tener que cada vez que activamos una cuestión de enero, ver de desactivar todos los parlantes que haya en el área. ¿Este qué quedó? Aparte me guardó un chat, ponle acá, boludo. No sé si el primero ya se rompió. No, no se rompió, no. A ver si le puedo pegar acá. ¡Mierda! Ahí rompió uno. ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a llevar la moto. Como les digo, la partida la tengo guardada en la entrada de lo que es el puente. No me estresa la cabeza. ¿Dónde está la moto? ¡La moto! ¡No! ¡Ah, ya me cagué todo, boludo! ¡Pará, hermana! Si la había traído hasta el puente, al túnel, digo. ¿Tengo silenciador? No, no tengo silenciador, boludo. Se me rompió el silenciador, estamos en el horno. ¡Dale, flaco! Tenemos que pasar hasta el otro lado de lo que es el pasillo. Romper el otro parlante. Y ver de activar la cuestión de enero. ¡Ay, mierda, no! No, 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 no. Qué mal parado que queda acá, boludo. Guarda, cuidado. Marcha atrás. ¡Apártate de mi camino! ¡Apártate de mi camino! Sí, eso es lo que digo, boludo. Sácate de mi camino. Cuidado, 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 cuidado. ¡Ahí! ¡Bajate! ¡Dale! ¡Bajate! ¡Ahí tenés! ¡Subite! Vamos a alejarnos para que se calmen. Y volvemos para poder matar a todos los que quedaron vivos. ¡What the fuck, boludo! ¡Me acabo de caer al limbo! ¿Qué pasó ahí? No, cualquiera se bullo la textura del piso, boludo. ¡Boludo! ¡Me caí al limbo! ¡No entendí qué carajo fue lo que pasó! ¡Siguié andando con la moto y me caí al limbo! ¡Cualquiera! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, mierda! ¡Mierda! Yo no lo puedo creer, boludo. ¡Dale! ¡Opa! ¡Ojo, mi moto, vos, orete! ¡No entendí que por más fue lo que pasó, boludo! ¡Fue cualquiera eso! Morís, flaco. Te metí como 20 tiros ya, boludo. Pronto. Allá viene más gente. No sé qué fue lo que pasó ahí. ¡Se bugeó el piso! ¡Allá está bugeado el piso de vuelta! ¡What the fuck, boludo! ¡Está bugeado el piso ahí! ¿El tema es que si me acerco me caigo de vuelta? ¡Está bugeado el piso! ¡No, no, 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 no! No me quiero meter ahí de vuelta. Ay, me está siguiendo este cornudo, boludo. ¿Vas a venir? ¿Vas a venir? ¿No me vio? Ah, si tengo la linterna prendida me va a ver, obviamente, boludo. ¡Opa! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! No quiero tirarme de vuelta para el precipicio porque... No, no, no. Quiero activar el punto de enero, boludo. Pero ahí el piso está bugeado. No entendí qué mierda fue lo que pasó, boludo. Todo farmeadito. Vamos a meternos dentro del punto de control de enero. Y de última hora, en el final del episodio, me tiro de vuelta por el barranco a ver si fue una casualidad. Tenemos una grabación. ¡Suéltame! ¡Maldición! ¡Dije que me sueltes! Señora, debe regresar a su vehículo. Iremos por usted. He estado aquí durante 12 horas. Tengo a dos niños enfermos en la parte trasera. Solo necesitamos... No tenemos agua. Solo necesitamos un poco de agua. Señora, debe regresar a su vehículo ahora. Eddie, ¿tienes agua embotellada? Entrégasela. Es lo único que... ¡Entrégasela! Gracias. Bien. Regrese a su vehículo. Sí. Pronto dejaremos que pasen más de ustedes, por favor. Gracias. Lo siento. Yo lo siento mucho. Cierra. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Yo... Le mentí. Espera, ¿qué? No dejarán que nadie más entre. El campamento de refugiados está lleno. ¿Qué vamos a hacer? No sé tú. Pero yo tengo un plan. ¿Tú tienes un plan? ¿De qué hablas? Yo no entiendo. ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué suicidó? No hay diablos. Tanta gente. Bueno, como decía Busser, vaya manera de morir resguardado en estos puntos de control en espera de la muerte. Y algo así. Tengo que activar este contenedor para poder meter la... Para que se active lo que es el punto de control de enero. Vamos a meterlo de vuelta en concentración. O sea, esa habilidad todavía no la tengo aprendida. Lo tengo claro. Cuando tengamos un punto de habilidad veremos de desbloquearla. F. Métale de caña, querido. Mmm, esto hará que... ¡Woo! Misión completada. Punto de control de enero desbloqueado, loco. Vamos arriba, hermano. Ahora, lo que quiero ver es el tema de la... Tenga los ojos abiertos. De cómo es de allá, de que me caí por el barranco, boludo. Tengo la moto ahí nomás. A ver qué onda. Ya puedo guardarla de vuelta acá. Vení para acá, flaquito. Esto ya me quedó como punto de viaje rápido, ¿no? Sí, ya quedó con el iconito. Estoy muy cerca de la moto, por eso no me dejaba viajar. Y este, probablemente... Sí, ahí lo tengo como viaje rápido, el que tiene la invasión. ¡Woo! Guardá la partida. Punto de habilidad de nuevo. Bueno, eso lo vemos después del siguiente episodio, para así no lo extendemos tanto. Quiero tirarme de vuelta por el barranco. No puede ser que se haya bugeado la textura, boludo. ¡Se bugeó el piso! ¿Prendé? Ah, está prendida la luz. Está bugeado el piso, boludo. ¡Mirá! ¡Uy! No me caí de vuelta del barranco de pedo. Está bugeado el piso ahí. ¿Dónde fue? ¡Ah! Ahora como que cargó la textura. No, no. Este pedacito acá era como que me caía por el... Por el... Por el limbo. ¡Ok! No sé. ¡Rarísimo, boludo! ¡Rarísimo! Bueno, otra construcción más para farmiar, pero no lo vamos a hacer ahora. Gente, la vamos a sacar por acá. Un episodio que pudimos atacar por completo lo que fue la horda o la invasión de zombie que estaba en este punto de enero. No me queda claro. Voy a investigarlo fuera de cámara. Si la necesitamos eliminar completamente para que desaparezca. O es algo que siempre va a estar pululando ahí en el área hasta que nosotros lo vayamos. No lo sé. Ustedes si lo saben, comentenmelo en este episodio. Y yo evidentemente lo voy a investigar fuera de cámara. Y también lo que hicimos, otra limpieza más de pura casualidad. De pura casualidad. Otro punto de control de enero, atravesando todo un túnel que me regalé de pedo. No pasó nada raro, pero me regalé. Para el próximo episodio probablemente nos montamos para lo que es esta zona. Que había un flaco con francotirador. Y vamos a ver si lo podemos desbloquear. Capaz que es un campamento enemigo tipo los de emboscada que están acá. O no lo sé. Lo veremos en el próximo episodio. Por ahora la vamos a dejar por acá. Si les gustó el episodio de hoy, un like a botoncito y abajo. Cualquieres comentario que me quieran hacer. Abajo, como siempre, les doy una respuesta. Suscríbanse al canal para no perderse un capítulo de esta serie. De la serie que publicamos diariamente. Y ya estén atentos a las redes sociales. Y a la pestaña de la comunidad de YouTube. Que yo les avisa absolutamente todo lo relacionado al canal. Cualquier tipo de noticia. Y inclusive los directos. Pestaña de la comunidad de YouTube. Y después las redes sociales. Les mando un abrazo grande. Y nos vemos en la próxima. Che. Abrazo gigante amigo. Que pase lindo. Hasta luego.